El gimnasio del polideportivo en Pérez Celedón se llena de voleibol. Ya hemos visto el avance de los equipos femeninos, pero en masculino el Valle del General también tiene gran talento. El equipo de Liga de Ascenso es un ejemplo. El sexteto ya pasó a la siguiente fase y sigue con aspiraciones de llegar a la primera división. Formamos un bonito grupo este año, mucha juventud y una combinación de experiencia. Y bueno, el domingo pasado nos clasificamos a la segunda ronda ahora del campeonato de Liga de Ascenso. Y ahorita poniéndole para lo que se viene, que es la segunda ronda. Ahorita estamos, ahora clasificamos a la segunda ronda. Eso sí, tenemos mucha fe, la pura verdad. El equipo está bastante acoplado. Estamos tratando de mejorar algunas cosillas ahí que en la primera fase no estaban tan bien resueltas, digamos. Pero ahorita sí estamos muy motivados y a pelear, ¿no? En el 2022 se inicia el proceso de segunda división, retomando el talento de estos muchachos que venían trabajando en lo que eran Juegos Nacionales. El año pasado, pues se dice que, podemos decir que se inició el proceso. Este año lo continuamos, fortaleciendo las bases y todo. De hecho que se dan los resultados el fin de semana pasado. Pasando a segunda ronda, este próximo festival es en la Universidad Nacional. Está fuerte, equipos muy competitivos. La Universidad Nacional, la UCR, Desamparados, Tibás, Pocosí. Hay equipos muy fuertes en esta ronda que sigue, pero el profe está muy centrado en lo que es la parte técnica y táctica. Nuestro equipo de segunda división clasificó a la segunda ronda, ¿verdad? Vamos con toda esa segunda ronda. Siempre es importante agradecer a los patrocinadores que hacen posible esto, porque de otra manera sería épico, sería muy difícil. Y los muchachos se han esforzado mucho para este paso y pues ahí estaremos. Yo les decía el domingo que la asociación tiene hambre de un ascenso, tiene hambre de ganar y pues vamos a ver cómo nos va y echar todas las ganas. El grupo se ha comportado de manera genial y ahí estamos, ya ha sido entre los 13 equipos que estuvieron inscritos, estamos clasificando para las últimas cuadrangulares. La primera, si yo lo permite, es en la Universidad Nacional, nos toca contra la Universidad Nacional, contra la UCR Occidental y contra Desamparados. Son equipos muy, muy fuertes. De hecho, todos los ocho equipos que entraron ahora están muy fuertes. Entonces, vamos a ir a dar la lucha. Y al mismo tiempo, los jóvenes que integran el equipo infantil siguen con una fuerte preparación para el torneo internacional, que se disputará en agosto y que las finales las tendremos en exclusiva por Televisora del Sur. Emocionados por el torneo internacional y agradecidos con la asociación, con la municipalidad y todas las personas que nos apoyan a nosotros como grupo a seguir creciendo y seguir mejorando cada día más fuerte. Estamos muy emocionados y felices por el torneo que tenemos y por la oportunidad también que nos da la asociación y el comité cantonal para poder fogearnos de esa manera y poder representar el cantón. Tenemos muchas esperanzas en ellos. Es un grupo muy sano. Es un grupo que relativamente poco hace. Tenemos cuatro meses más o menos de entrenar. Pero, sin embargo, hemos avanzado bastante. Creo que si nos ponemos metas concretas, digamos, de que ellos tengan el contacto con verdaderamente otros niveles, yo creo que van a llegar a largo. Ya viene el torneo internacional. Estamos ultimando los últimos, estamos con los últimos detalles, ¿verdad? En la logística, pues lleva muchas cosas. Vamos a tener aquí más de 100 atletas aquí en el polideportivo. Vamos a tener dos días llenos de puro voleibol, tanto masculino como juvenil. El equipo a mis espaldas es el equipo de infantil, chicos de edad de infantil que se perfilan para también Juegos Nacionales y es el que va a tener la responsabilidad y privilegio de representar a Pérez Celedón y a Costa Rica en este torneo internacional. Talento masculino en el poli-bol de Pérez Celedón.